Hola a todos, ¿qué tal? En este nuevo vídeo vamos a convertir un número binario a un número decimal de una forma muy sencilla. Comenzamos poniendo aquí unos números binarios de ejemplo, por ejemplo, este es el 1, 2, 3, 4, 5, bueno, podríamos seguir, pero con estos ejemplos no va a valer. Por ejemplo, ahora queremos convertir este número, que es un número binario, a uno decimal y no sabemos qué números. Pues lo que tenemos que hacer es, empezando de derecha a izquierda, ir poniendo los números encima, empezando desde el 1 y potencias de 2, 1, 2, 4, 8, o sea que iríamos, si el número más grande es 16, 32, etc. Esto responde, son potencias de 2. Seguiría. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues tenemos que sumar los números que hay encima de los 1, que sería este y este. Los que son 0 no se suman, entonces tenemos el resultado número 5. ¿Veis? Vamos a convertir uno más grande que no sabemos qué es, por ejemplo este. 1, 0, 0, 0, 1. ¿Qué número sería en decimal? Pues hacemos lo mismo. Ponemos el 1, el 2, el 4, el 8, el 16. ¿Veis? ¿Qué número sería? Pues sumamos los que tienen, los que hay encima del 1. Sumamos este y este. Estos los quitamos. ¿Y qué número es? El 17. Vamos a comprobar lo que es el 17. El 17 vamos a convertirlo de decimal a binario, que se hace dividiendo entre 2, entre 2, 8, no sobra 1, entre 2, 4, no sobra nada, entre 2, 2, no sobra nada, entre 2, a 1, no sobra nada. ¿Veis? Este número es el mismo, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Veis? Pues así, con cualquier número binario, es lo único que hay que hacer. Si tuviéramos este número más grande, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, igual. Ponemos 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Igual, ¿y qué hay que hacer? Sumar sólo los que hay encima de los 1. Este no, este tampoco, y este tampoco. ¿Veis? Es un truco sencillo y fácil que nos permite convertir cualquier número binario a 1 decimal de una forma rápida y sencilla.